¿Es cierto entonces que la salud de su majestad empeora ojos vista? Se recobrará. Castilla la necesita. Y no es la reina mujer que deje tareas pendientes. ¿Así lo quiere a Dios? Querría conocer vuestra opinión sobre algo que tal vez ha dedicado a vuestros oídos. Decid. Corren rumores sobre el casamiento del rey de Inglaterra con la excelente señora. ¿Con Abel Traneja? Descabellados esponsales, me parece. No sois el único. ¿Qué ganancia obtendría el inglés? Esos rumores han de ser falsos. Marqués, bien sabéis que un rumor siempre lleva aparejado a un pozo, de verdad. Vos no habéis venido a cazar a un jabalí sino a hacer una pregunta. Y yo he de daros la respuesta que precisáis. Nunca apoyaré una causa de tan incierto porvenir. Aunque también os diré que muchos nos preguntamos, no sin inquietud, que deparará a Castilla a la muerte de su reina. Bien sabéis que la sucesión está asegurada. Castilla entera conoce el estado de la princesa de Asturias. Es la legítima heredera y ocupará el trono como vos mismo refrendasteis en las cortes. ¿Acaso ahora lo desaprobáis? Nada debéis temer. Siempre que no cambien las cosas. ¿Por qué habrían de cambiar? Quizás el rey Fernando haga por mantener el rumbo del reino, gobernando en lugar de su hija. ¿Me habéis prometido claridad? Sí, claro pues. Si tal sucediera, Fernando no se encontraría frente a él. He sido lo bastante claro. ¿Entonces Pacheco no ha sido el promotor de la idea? Juraría que no, majestad. Sin embargo... Hablad. Si os envié fue para conocer lo que piensa el martes. Al señor de Villena le preocupa la sucesión. Y parece que otros también hablan por su boca. ¿A qué os referís? Dan por hecho que Juana es incapaz de reinar. Eso sospecho. Y ya sueñan con tener la merced de sus intrigas, como con Enrique. Como quisieron hacer con la Beltraneja, un títere en sus manos. Muchos deben añorar los tiempos en que podían hacer y deshacer a su antojo. Señor, el problema es otro. El problema sois vos. Ni el marqués ni otros nobles de Castilla aceptarían que gobernaréis en lugar de vuestra hija. Perros. Saben que conmigo nada recuperarían de lo perdido. Complicada partida tenemos dispuesta. Muy prudentes habremos de ser para que no nos hagan jaque mate. No nos levantéis. Debéis descansar. Estáis muy pálida. Son estas fiebres que no me dan tregua. Pareciera que me están consumiendo por dentro. ¿Os habéis reunido con Chacón y Cabrera? ¿No es así? Ya habrá ocasión de hablar de lo tratado. No. Estas fiebres no pueden tener más empeño que yo misma. Por vuestra expresión adivino que no han traído buenas nuevas. ¿De qué se trata? Del futuro de Castilla. Ciertos nobles que tan callados han permanecido estos años no han olvidado sus aspiraciones. ¿Qué hacéis? Levantadme, mi señor. No puedo permanecer en el lecho mientras todo está en juego. Contadme y no os guardéis nada. ¿Por lo que contáis? La advertencia del marqués de Villena es evidente. Tanto como que no las pondría con tanta soltura. Si no hubiera cercano el final de la reina. ¿Y si no coincidiera con la opinión de otros grandes? La prevención que tienen contra el rey es solo nostalgia por lo perdido. Hacéis bien en dudarlo, eminencia. A la añoranza por la influencia de otros tiempos se une a lo que algunos consideran agravios contra Castilla. Cuestionan que la muerte de don Fernando de la reina no sea el mismo que siente por Castilla. A tanto no se atreven. Durante años muchos aspiraron a cargos que para su disgusto fueron concedidos a personas próximas al rey. Próximas al rey y naturales de tierra agraviosa. Así es. Y el conflicto de Nápoles tan longevo solo fomenta entre ellos más descontento. ¿Acaso el botín no es suculento? De la guerra en Granada muchos en Castilla salieron beneficiados. También antiguos adversarios. ¿Y no será así en Nápoles? Ni siquiera la victoria haría olvidar el gasto que ha supuesto para las arcas del reino. ¿Y los descontentos temen que en ausencia de la reina... ...su majestad actúe en beneficio propio?